Sabor, sabor Y esto ya se pegó Los dientes de Terpichingo, Puebla Saco ¿Dónde están? Sube Los dientes de Terpichingo, Puebla Y esto es, para que lo bailen allá en Puebla Y esto es, para que lo bailen allá en Puebla Échan el tambor En la cuarta recorros De Terpichingo, Puebla Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gracias!